Librerías Verbum, con más de 20 años de servicio, importa y distribuye libros de las más importantes editoriales católicas. Verbo Divino, Salterre, Desclede Brower, Cristiandad, Mensajero, Eunza, Trota, Herder, Monte Carmelo, Claretiana, Fonte, Centro de Pastora Litúrgica y Frontera, entre muchas más. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 56 88 92 86 y 55 56 88 92 95. Librerías Verbum, libros para la reflexión y el conocimiento de Dios, desde la fe, obras para transmitir la espiritualidad al mundo de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! Y además están todos los programas anteriores. Bueno, hoy estamos hablando sobre algo que todos conocemos, pero nadie conoce. ¿O no, Maga? Sí. Estoy conversando con Maga Albarrán. Ella es psicóloga, logoterapeuta, su especialidad es orientación familiar. Todos sabemos del perdón, pero nadie perdona. ¿Qué es esto? Así es. ¿Dos mil años de no hacerle caso a Cristo? Así es. Perdonen, amen, no, no, yo no, porque yo soy muy grande que aquel que me ofendió. O también pueden opinar, bueno, pero es que él era Dios. Y entonces, te confunden, ¿verdad? Pero ahí es en donde entra decirle, tenía las dos dimensiones, la dimensión humana y la dimensión divina. Y en su dimensión humana sufrió todo. A ver, y si él es Dios, ¿qué? ¿Qué no dice sean santos como mi padre y yo lo somos? Así es. Ahí está. Así es. Nos invita a ser como él. Y fíjate que cuando yo digo en mis cursos que en el caminar por la vida yo he descubierto que Dios nos hizo para ser felices y para ser santos. Y la felicidad está en el aceptar y la santidad en el ofrecer. Y mucha gente me dice, no, Maga, tú eres muy idealista y ser santas. Pero, ¿cómo? Viviendo el plan de Dios. Ahí, ¿qué decía Santa Teresa? Entre los pucheros está la santidad. Ahí, cuando estás cocinando y haciendo la comida que tal vez no te gusta hacerla, Señor, te lo ofrezco. Pero ahí también, Maga, está el rencor. A ver, ¿qué sucede con el rencor? O sea, una persona te ofende, te hace algo, te engaña, te miente, te traiciona, lo que sea. Comienza ya una relación de rencor. ¿Va creciendo o ahí se queda o va disminuyendo? Si no la trabajas, va creciendo. Mira, yo siempre pongo un ejemplo en este tema del perdón. Yo, cuando tenía 14 años antes de Cristo, me corté una mano, me corté cuatro venas, dos tendones y una arteria. Yo les puedo platicar todo lo que pasó ese 3 de diciembre y te puedo platicar que mi mamá tenía una embolia, que mi hermano estaba dormido, que mi hermana jugando o medio peleando conmigo me quitó un anillo y yo quise alcanzarla para que me lo diera. Entró una terraza, me aventó la puerta de cristal muy grueso. Yo puse la mano y me corté la mano. Les puedo platicar 11 horas de miedo, de dolor, de una experiencia terrible, pero ya no me duele. Ese es el perdón. Tú puedes recordar sin rencor y decir, te recuerdo, recuerdo lo que me hiciste, pero ya no te odio. Claro, así empezábamos hoy. No es lo mismo olvidar que perdonar. Exacto. Para profundizar en esto, a ver si la definición etimológica de la palabra perdón no sirve. Y le adelanto algo interesante. Una cosa es perdonar y otra cosa es disculpar. Disculpar es quitar la culpa. Mire. En su raíz etimológica, la palabra perdonar se forma por el prefijo per, que indica perfección del acto, y donare, que significa dar. De esta manera, el perdón se entiende como la perfección de dar, un dar completo, pleno, pues si primero se dio algo de lo que se tiene derecho a exigir retribución, con el perdón se vuelve a dar, porque todo se reintegra al estado original, previo a la ofensa que ocasionó este perdón. En un segundo significado, el prefijo per se acompaña de la raíz donec, que significa un tiempo estipulado. Así, el perdón se entiende como la perfección del tiempo que en una hipotética condena se habría de pasar prisionero. En este caso, quien perdona concede que se ha cumplido con el tiempo de la condena, aunque de hecho no haya sido así, por lo que el que perdona adelanta la liberación del condenado. En este sentido, es que en latín perdonar se decía iñosco, que significa desconocer. De esta manera, el que perdona desconoce lo que realmente conoce, es decir, actúa como si no lo supiera, aunque en el fondo sí lo sabe, y en su deseo de no hacer daño, actúa como si no supiera o no recordara la ofensa recibida. Para Sócrates, el perdón es un medio para mejorar la situación moral del mundo en una generación que debe detener en sí misma la cadena de injusticias, y para ello, vale más recibir una injusticia que cometerla. Así, el perdón es la base elemental de la vida ética y comunitaria. La palabra dimitire, que significa renunciar a un derecho, es la que se emplea en la oración del Padre Nuestro, para implorar a Dios que renuncie al derecho que tiene de aplicar justicia, porque nosotros hemos hecho lo mismo al perdonar a quienes nos han ofendido. Ay, querida Maga, mira, entonces, no perdonar equivale a tener a alguien prisionero, y cuando lo perdono, lo libero, o sea, yo soy el gran personaje, ¿o qué? Pero fíjate, cuando tengo a alguien prisionero por un resentimiento, también yo estoy en esa cárcel. Entonces, con el perdón nos liberamos los dos, y no perdonar tiene un precio muy alto. ¿Cuál? El estar sintiendo ese movimiento, ese odio, ese rencor, que repito, es el veneno que te está carcomiendo las entrañas. Entonces, cuando yo perdono, libero todas esas enfermedades que me pueden causar literalmente el rencor. Una de las enfermedades que sanan con el perdón es la soberbia. Otra enfermedad puede ser una colitis, una gastritis, una migraña, un cáncer. Un alcoholismo, una drogadicción. Todo esto que provoca el rencor. Y al perdonar, no estás dando un premio a esa persona, te estás dando un regalo tú. Tú te estás regalando la paz dentro del alma, te estás regalando esa tranquilidad de, no, si te encuentras con esa persona, que inmediatamente sientas emocionalmente y físicamente un dolor. Entonces, al perdonarlo, lo liberas. Oye, ¿y no perdonar va acompañado de desearle el mal al otro? Y si no le va mal, entonces proporcionárselo, ¿y esto sería la venganza? Exactamente. Y entonces, ¿un rencor que ya nos dijiste que va creciendo se puede traducir en una venganza? O sea, como la vida no le hace justicia, entonces la hago yo. Sí. Y si tú quieres ser feliz un día, desquítate, pero si quieres ser feliz toda la vida, perdona. Qué terrible, Maga. O sea, tú nos dijiste que el rencor va creciendo, pero ¿va creciendo tanto como para convertir en verdugo al que está ofendido? Claro. Ay, Dios. Ahora, fíjate, ese verdugo que constantemente está deseando el mal, que está haciendo el mal, en muchas parejas se da esto, ¿verdad? Con un rencor fuerte, esa esposa tal vez acepta… Gritona, gritona. Gritona, que acepta volver a la relación, si no ha perdonado va a sufrir el doble. No. Y además va a tratar de desquitarse día con día de ese hombre, de castigarlo, de tratarlo mal, de hacer que pague su culpa. Y se está volviendo, pues, ese verdugo que tiene saña, que tiene veneno en su corazón. Entonces, cuando tú perdonas y aquí podemos decir, bueno, yo puedo perdonar y no querer estar en relación con esa persona. Te perdono, pero ya no quiero vivir contigo y no te deseo ningún daño. Por ejemplo, una amiga que te traiciona, que habla mal de ti, que hace que el rencor crezca. Bueno, tú puedes decir, yo te perdono, pero ya no me voy a tomar un cafecito contigo. Bueno, menos un tequila. No, porque entonces recuerdo. A ver, cuando perdonas a quien te ofendió, ¿es necesario decírselo? No, no es necesario. Es sentirlo, es decidirlo, es, repito, tener la paz dentro del alma. Inclusive, tú puedes perdonar, aunque no te pidan perdón. Aunque tú recuerda en la Biblia dice, si estás mal con tu hermano, no puedes entrar al templo. Ve y pídele perdón. Y esa persona va y pide perdón y el hermano le dice, ¿sabes qué? Que no te perdono. Y viene con el sacerdote y le dice, le pedí perdón y no me perdonó. Vuelve y pide perdón. Y el otro vuelve a pedir perdón y tampoco lo perdona. Y por tercera vez le pide perdón y regresa y le dice, ya fui tres veces. Entonces, tú sí puedes entrar al templo. El que no puede entrar al templo es el hermano que no te ha perdonado. Sí, Antiguo Testamento, el judío, los judíos tienen el día especial del año. La Torá, el día especial del año. Del perdón. Del perdón. Bueno, ¿hay tamaños de perdón, Maga? Sí. ¿Por qué? Porque hay tamaños de ofensa. ¿Sí? Sí. Cristo dice, a esta se le perdona mucho porque ha amado mucho. Entonces, hay mucho que perdonar y hay poco que perdonar. Vamos a hacer una pausa. Medite usted en esa pregunta que le haga la doctora Albarrán a ver qué nos dice ella al regresar. Y, ¿cuál es la gran enseñanza cristiana en torno al perdón? Y también, ¿por qué tenemos la obligación de perdonar? Y le haré la pregunta clave a Maga Albarrán. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdonar. Así es. Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgicos musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573-0600.